Nosotros siempre es especial visitar estadios como el Santiago Bernabéu, lo afrontamos como una final porque así lo es realmente, no hemos empezado del todo bien la temporada, sabemos de la dificultad que tenemos enfrente, del rival que tenemos enfrente, pero sabemos lo que nos vamos a encontrar del Real Madrid. Si el Real Madrid tengan un estadio nuevo, inauguración del estadio, es el Real Madrid, se juegue donde se juegue, sea en Valdebebas, sea en el Santiago Bernabéu, siempre es complicado y yo no creo que ellos estén más motivados por la inauguración, sino por el peso que tienen en ese escudo, en ese pecho. El Real Madrid está obligado a ganar, a ganar títulos, a ganar partidos, a hacer buen juego para que la gente disfrute con ellos, pero bueno, sinceramente nosotros estamos pendientes de nuestro trabajo, de hacer nuestras cosas bien e intentar ir allí a pelear, a hacerlo lo mejor posible y sobre todo rascar algún punto. Es complicado, es complicado darte la solución, pero yo creo que al final es no darle espacios, no dejar que se gire, que no te encare, porque sabemos que Vinicius en el uno para uno es un jugador diferencial, que te puede superar, tiene mucha velocidad. Entonces, pues bueno, estar el equipo juntitos y bueno, si me toca jugar a mí, estar lo más cerca de él posible, sin darles espacio y después con muchas ayudas, muchas ayudas porque aunque estés cerca de él, estés muy pegado, son jugadores que tienen muchísima calidad, que tienen esas cualidades en el desborde, en el uno para uno y me puede superar a mí o al que le toque jugar. Entonces, creo que las ayudas son muy importantes.